El micrófono, ya activando el relé, que va a ser el que va a gobernar el puente en H del motor de nuestro robot. Tenemos que hacer otro para que de alguna manera con los dos podamos decirle izquierda-derecha, derecha-izquierda, adelante o atrás. Y si podemos comprobar como efectivamente el led, lo veis aquí, el led se enciende, o de una manera permanente, si estoy permanentemente hablando, como es lógico, si me callo el relé se desecita. Por lo tanto observaréis como el relé se cita a través del sonido, que es lo que queríamos conseguir. ¿De acuerdo? Le doy la vuelta para que muestre todos los componentes asociados. Ahí básicamente tenemos el circuito integrado, el 741, el operacional, el relé, el transistor de potencia y básicamente los diodos rectificadores de la señal procedente del operacional. Y aquí tenéis el esquema teórico. Aquí lo tenéis perfectamente dibujado. El led hemos adicionado el micrófono a el S3 a través de una polarización de componente continua por esta resistencia de 10K. Y luego hemos puesto aquí a la salida para que si veamos como efectivamente el relé tarda un tiempo en excitarse. De acuerdo con este chivato que le hemos puesto ahí como esta led. ¿De acuerdo? Pues esto en principio funciona. Vamos a ver el juego de alimentación. Vamos a ver el juego de alimentación. Vamos a ver el juego de alimentación. Está bien, está bien porque... Jugaremos con la sensibilidad. Sí, sí, sí. Luego incluso podemos poner un ajustable y ya jugaremos con eso. ¿Hola? Germán, ¿nos ponemos con la explicación de cómo funciona el programa o...? Si no es así el otro, ¿no? Bien, o sea que... Sí, sí, sí. Bien, bien.